Fue una lucha difícil, difícil ya que los cuatro contrarios son luchadores espectaculares, luchadores con mucha experiencia como lo fue Atlantis, le ganó a Puma, pero esto es una guerra, ellos ganaron esta batalla, está bien, se llevaron la victoria, pero no quito el dedo del reglón, quiero una revancha con Atlantis, máscara contra Cabellera, eso se los puedo asegurar, ojalá Atlantis acepta este reto, ya sea aquí en Japón o en México, donde sea, porque yo tengo esa espinita clavada que me quitó la máscara y no voy a descansar hasta conseguir una revancha, tengo derecho. Y nos ganaron, pero ni modo, ni modo, salimos con la derrota y mañana lo que sigue. Muy contento de estar con una gran leyenda como los Atlantis, yo creo que para nosotros, para mí, para las dos juniors, para Don, es un placer. Gracias a toda la fichón japonesa, un abrazo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y este campeonato se va a quedar aquí. Así es, Cabernario, no pides mucho, porque los campeonatos son para exponerse. Además, esta noche salimos ganadores, Drone, Atlantis, Místico y un servidor. Pero el domingo te voy a demostrar por qué soy campeón. Agradecido con el público de Japón, pero más agradecido por luchar con grandes estrellas como Místico, Atlantis y Volador. Para su servidor, creo que es un gran honor. Lo hice bien y salimos victoriosos.